Nosotros sancionamos una ley que tiene que ver con el consenso fiscal y que tiene que ver con el nuevo mapa que tiene el país de la promoción de las energías renovables. Entonces, ¿cuál es el contexto? El país hoy está, hace dos años atrás, estaba en un 2% de abastecimiento de energía a partir de las energías renovables. Después del renovar 1 y renovar 2, el país llegó al 8%. Tenemos que llegar dentro de, creo que de 3 años, 4 años, al 18% de energía producida en el país renovable. ¿Qué es renovable? Solar, eólica e hidráulica. Todo aquello que no tiene que ver fundamentalmente con combustibles fósiles. Bien, ¿qué pasó? El Gobierno Nacional lanzó fuertes planes de inversión para llegar al 18% de energía renovable. Esto hace que todas las provincias estén captando inversores porque el país tiene que invertir en energía renovable. La provincia que no genere las mismas condiciones que las otras se queda sin energía renovable. Entonces, hay 17 provincias que tienen la misma ley que Río Negro. 17. No es ninguna ley especial de Río Negro para beneficiar a uno o a otro. La ley de Río Negro exime de ingresos brutos y de sellos a los que inviertan en energía solar, en energía eólica y energía hidráulica. Este es un caso puntual de 3, porque nosotros tenemos un proyecto de energía eólica en Cerro Alto, aquí cerca, y tenemos otro proyecto de energía eólica en Pomona, en la otra punta de la provincia. O sea, es una ley general, no es una ley particular. Por lo tanto, y aparte beneficia, está enmarcada de una ley de 17 provincias más, así que no es ningún tema particular con Lewis que tenga que ver con el lago escondido. Es una ley general. Si el lago escondido está dentro de las particularidades de lo que plantea una ley, bueno, está dentro de la ley. Si no está dentro de la ley, no está dentro de la ley. No está dentro de la ley.